Encontré lo más bonito, lo que hace tanto anhelaba Es porque mi corazoncito, hace tiempo se merece a esto Te busqué, porque vi una luz al final del sendero Cuando vi tus ojos, cuando vi tu cuerpo Yo nací de nuevo Ahora si es verdad que me acuicé, vivo sabroso Ahora si puedo decir que el amor es bacano Si eres benjuicioso, no digan que tonto, que me he enamorado Y si miro, son tus ojos, y si toco, son tus manos Y si percibo tu aroma, y si escucho tu palabra Hay con el gusto de tu boca Así viven mis cinco sentidos, solamente en contacto contigo Y así es que vivo yo Y si miro, son tus ojos, y si toco, son tus manos Y si percibo tu aroma, y si escucho tu palabra Ay, con el gusto de tu boca María Alejandra Ya todo el mundo lo sabe, nos han visto de la mano Ay, nos preguntan por la calle, y nosotros no hemos confirmado Y sabes que, que no hay forma de ocultarlo Todo el tiempo, todo el tiempo, y en cualquier momento Ya estoy dispuesto, que lo publiquemos Ahora solo pienso en ti y en mi como uno solo Pasamos, pasamos de ser dos caminantes, a ser uno Entregame todo, y te entrego todo, todo Yo te lo aseguro Y si miro, son tus ojos, y si toco, son tus manos Y si percibo tu aroma, y si percibo tu aroma Y si escucho tu palabra, ay, con el gusto de tu boca Así viven mis cinco sentidos, solamente en contacto contigo Y así es que vivo yo Y si miro, son tus ojos, y si toco, son tus manos Y si percibo tu aroma, y si escucho tu palabra, ay, con el gusto de tu boca ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡En este lado! ¡En este lado! ¡Oye, pico, pi! ¡Oye, pico, pi! ¡Oye, pico, pi! Gracias por ver el video.